Bueno, con respecto a las cavidades, vamos a hablar primero de las cavidades que va a presentar el cráneo. Eso es lo primerito, ¿ya? Eso sería lo más primerito que te lo tuviera que presentar, las famosas cavidades del cráneo. Pero lo más representativo del cráneo, vamos a tener dos cavidades más que todo. Pero antes de hacértelos esto, vamos a entender que el cráneo, a ver, aquí os voy a dibujar un ratito. Aquí os voy a dibujar. Bien, primero es el cráneo correspondiente. Debemos tener en cuenta que el cráneo va a ser dividido en dos, ¿no ve? En dos porciones. Una porción superior y otra porción inferior correspondiente. Con respecto a la porción superior, se lo conoce como la famosa bóveda. Y con respecto a la porción inferior, se lo llama base. Base, ¿ya? Es entiéndolo biencito. Uno es la famosa bóveda del cráneo y el otro es con respecto a la base del cráneo. Eso es lo más primordial. Con respecto a la bóveda del cráneo, sabemos que estamos cortándole. Miren, están viéndole. Le estoy cortando como si fuera con una siesa. Y por ende aquí tenemos el claro dibujo de lo que está cortadito. Y aquí el inciso B correspondiente también que está cortadito. Bueno, la bóveda del cráneo la voy a partir en dos caras. Una cara conocida como la cara exocranial. ¿Por qué? Porque está mirando hacia la parte periférica. Y la otra cara, te la voy a colocar como la famosa cara endocranial. ¿Ya? Con respecto a la cara exocranial, vamos a tener en cuenta que va a estar conformada. Bueno, estas dos caras, ¿no? Con respecto a estas dos caras, está conformado por diferentes huesos y son solamente cuatro huesos. El primer hueso, el hueso frontal. Los dos huesos después, vamos a tener los dos parietales. Por eso los parietales son dos huesos. Y por último tenemos al hueso occipital. Son cuatro huesos que lo van a conformar a la bóveda del cráneo. Ahora, ¿qué más tuviéramos que tener en cuenta? El frontal, no sé si se acuerdan, en su cara anterior va a presentar una sutura. Considerada como la famosa sutura metópica. O también considerada como la sutura frontal anterior o frontal media. ¿No? Esta sutura es la continuación de esta sutura de los parietales. Pero cuando crece la persona, en el niño sí hay, pero no, en el bebé hay. Pero cuando crece la persona, esta sutura ya se fusiona, ya no presenta. Ahora, con respecto a su cara endocranial, lo más representativo es el famoso parietal. Porque es conocido a su cara endocranial del parietal como la famosa hoja diguera. ¿No ve? Es de los parietales en su cara endocranial. Y antes de su cara exocranial tenía las famosas líneas temporales. Sea superior, sea inferior. En el frontal, lo que vamos a representar más que todo es esta crestita. Conocida como la famosa cresta frontal. Claro. ¿No ve? Cresta frontal interna también. O de cresta frontal media igual. Pero más adivita vamos a tener un canal. Y aquí lo estamos viéndole ese canalcito. Miren, en forma de canalcito se está haciendo. Este canal se lo llamaba el canal del seno longitudinal superior. ¿No ve? Es eso. ¿Qué más tenemos? Con respecto a la bóveda. Ese cito nomás. Con respecto a la base del cráneo, más que todo voy a representar en dos caras igual. Le voy a usar esto y voy a usar con color azulito. Una cara conocida como la famosa cara exocranial. Y la otra cara, no, esta es la cara endocranial, vamos a agrupar, endocranial. Y la otra cara conocida como la cara exocranial. ¿Por qué sería endocranial y exocranial? Endo, porque está mirando a la base del cráneo. Porque está mirando al cerebro. Por eso se lo dice endo. Está internamente. Y exo, porque está por afuera. Eso es lo más representativo. Ahora, la cara endocranial, eso se lo conoce más que todo como el famoso piso. ¿Ya? Como el famoso piso se lo conoce. Piso del cráneo. Así también se lo conoce. O piso del cráneo. ¿Qué más tuviéramos que dártelos aquí? Vamos a entender que este piso va a ser dividido en tres pisos. ¿Ya? Y te lo voy a pintar directito con colorcitos como son los pisos. Así para un poco diferenciarlo nomás. Para mencionarle qué huesos le está conformando. Ahora, tenemos un piso conocido como el famoso piso anterior. ¿Vale? Este piso anterior está conformado por tres huesos. Un hueso conocido como el hueso frontal. Otro hueso conocido aquí en la parte media como el hueso etmoides. Y otro hueso por detrásito estamos involucrando al hueso escenoides. ¿Ya? Le estamos involucrando por sus alas menores nomás. Luego tenemos el otro piso. Este piso se lo conoce como el famoso piso medio. ¿Ya? Por algo es anterior. El otro va a ser medio. Y el de atrás va a ser el piso posterior. ¿Ya? El piso medio está conformado por dos huesos. Un hueso que está presentando a la silla turca. ¿Qué hueso se llama? El esfenoides. Otro hueso que va a estar conformándose más que todo al temporal. Y por ende te lo voy a colocar temporal. Por ende, el piso medio está conformado por el esfenoides y por el temporal correspondiente. ¿Ya? Luego tenemos el piso posterior. Este piso posterior está conformado por un hueso conocido como el temporal. Y por otro hueso conocido como el occipital. Tal vez me dicen, ¿cómo es esto posible? El temporal. ¿Se acuerdan de la porción peñasco del temporal? Que va a tener esta formita. Por ende, va a presentar cuatro caras. ¿Ya ve? Dos caras conocidas como las caras superiores. Y dos caras de aquí, las caras inferiores. ¿Ya ve? Estas dos caras se lo con las caras inferiores y las otras caras superiores. La cara superior va a presentar un borde que se los va a dividir. Ese borde de aquí se lo llama el borde superior. Y nos da dividiendo a esta cara superior en dos porciones. Una porción anterior y otra porción posterior. Esta supongamos que es la anterior y esto la posterior. Esta es la cara posterior y esta es la porción anterior. A eso me refiero más que todo con respecto a esta cara superior. ¿Ya? Ahora, esta parte anterior netamente corresponde al piso. O más que todo a la... Esto no te lo voy a poner piso. Te lo voy a poner como... ¿Dónde te lo pongo? A la fosa. Está bien, como fosa. Fosa cerebral. Así te lo voy a colocar. Mientras que la porción posterior pertenece a la famosa fosa cerebelosa. ¿Y eso lo resalta siempre el libro? Sí, lo resalta. Por eso esta cara superior presenta dos porciones. Porción anterior perteneciente a la fosa cerebral y la porción posterior perteneciente a la fosa cerebelosa. Ahora, entendiéndole todo esto, esta porción posterior está formando parte del piso posterior. Mientras que esta porción anterior está formando parte del piso medio. Eso nomás, más que todo es entendible con respecto a esta cara endocranial. Ahora, ¿qué estructuras anatómicas vamos a tener o qué estructuras nerviosas más que todo en estos pisos? En el piso anterior y en el piso medio van a tener al famoso cerebro. Mientras que en el piso posterior vamos a tener al famoso cerebelo. ¿Ya? Eso, o sea, el cerebelo aquí se va a venir a alojar. Por eso en el occipital, o sea, tenían ese surco más que todo. ¿Cómo sería? En la protuberancia occipital interna, los surcos del seno lateral, los surcos del seno longitudinal y la cresta occipital interna. Que no los divide en dos fosas, fosas dos inferiores y dos fosas superiores. Las inferiores llamadas las cerebelosas, las superiores llamadas las cerebrales. ¿Ya? El cito nomás sería con respecto a esta cara endocranial. Con respecto a la cara exocranial. Lo bonito de esta cara exocranial, igual se lo vamos a dividir en tres pisos. Pero más que todo voy a tomar referencia a los famosos cóndilos del temporal. Voy a tener referencia a los famosos cóndilos del occipital. Igual se lo voy a dividir piso anterior, piso medio y el piso posterior. ¿Ya? Eso más que todo. Esta cara exocranial no se los desalta. La verdad, no se los desalta, sí, para decirse las características principales. Pero lo que sí se los puede desesaltar y un poco recordar es su cara exocranial correspondiente. No, endocranial correspondiente. Si tuvieran alguna pregunta hasta aquí con respecto a esto, o no lograron entender, díganme por favor. Sí, podrías repetir del piso posterior. Eso no entendí muy bien. ¿De cuál de las caras? ¿Endocranial o exocranial? De la cara endocranial. Ya. Con respecto a esta cara endocranial correspondiente a este piso posterior, lo voy a pintar con otro colorcito, con verdecito. Debemos tener más en cuenta porque si no se lo menciona temporal y occipital un poco les puede hacer equivocar en el cítono. Vamos a tener el famoso peñasco del temporal. Este peñasco del temporal siempre es su formita, en forma triangularcito, como si fuera una pirámide, como si fuera una pirámide. Eso es más que todo desaltante. ¿Qué más voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta que va a tener dos caras tanto, caras endocraniales y exocraniales. Así más que todo en su textilón se lo da y mejor voy a manejar esos términos, ¿ya? Tenemos las caras superiores caras, ¿ya? O también conocidas como endocraniales. Y las otras caras son las caras inferiores, o también conocidas como exocraniales, ¿ya? Ahora, estas caras van a presentar bordes, ¿ya? Y van a tener un borde conocido como el famoso borde superior. Y aquí abajo, el borde inferior. Ahora, del borde superior nos está ayudando a dividir a este peñasco del temporal en su cara endocranial en dos porciones. Una porción anterior y otra porción posterior. O sea, les estoy diciendo que toda esta área es posterior y del otro lado, toda esa área es anterior. La anterior forma parte del piso medio, o sea, más que todo de la fosa cerebral. Mientras que la posterior forma parte de la fosa cerebelosa, ¿ya? O más que todo del piso posterior, les tuviera que decir. Ahora, ¿dónde podemos hacer un poco? A ver, voy a posar, voy a financiar, voy a mantener y voy a ir a esto. El sistema nervioso, ¿dónde estamos? Este dibujito. Este es del segundo texto, ya. Estoy modificando algunos apuntes para allá. Bien, ese es más que todo. Así es el sistema nervioso, ¿ya? Este es el sistema nervioso correspondiente. El sistema nervioso central, está conformado por una médula espinal. Está conformado por esa estructura que lo tenemos aquí, Citos. Estito nomás se lo dice, tallo cerebral. Aquí está, tallo cerebral, o también conocido como tronco encefálico. Aquí lo van a aumentar ustedes como tronco encefálico. Ahora, este tronco encefálico se va a dividir en tres porciones. Y ahí lo están viendo de colorcitos. Una porción, llamada el famoso mesencéfalo. Otra porción, la protuberancia. Y otra porción, conocida como la médula oblongada. ¿Ya? Ahora, más acivita vamos a tener de color cafecito. Esto se lo llama el diencéfalo. Y aquí vamos a tener de color tipo plomito blanquito. Se lo llama el famoso hemisferio cerebral. ¿Ya? Ahora, detrás del hemisferio cerebral tenemos una estructura conocida como el famoso cerebelo. Este es el cerebelo. Este dibujito que aquí lo están viendo. Y este es el cerebro. Ahora, ¿qué se nos dice en agujero magno del hueso occipital? Se nos dice que está pasando la famosa médula oblongada. O también conocido, su otro nombre de la médula oblongada. ¿Saben cuál es? Es el bulbo zacidio. Ya, su otro nombre. O también conocido como bulbo zacidio. Pero, más que todo, a lo que me voy es que este bulbo zacidio, o también conocido como médula oblongada, está pasando por el famoso agujero magno. Y eso se los da en hueso occipital. Ahora, este agujero magno, supongamos que aquí está. Estoy haciendo una representación con color azul voy a usar. Ahí está. ¿Ya? Más adelantito vamos a tener el famoso peñasco del temporal en sus dos caras. ¿Ya? Más adelantito. Si se dan cuenta, la cara posterior se va a relacionar más que todo por esas estructuras posteriores. Y la cara anterior se está relacionando con las estructuras del cerebro. Es a eso donde me voy. ¿Lograron entender con respecto a esto? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Lograron entender o qué no lo lograron? Sí, gracias. ¿Qué no lo lograron entender? ¿Alguien más de aquí que esté presente y me diga no, no lo he logrado entender? Por favor, háganme conocer. Auxi, una pregunta. ¿El tronco encefálico también solo se le puede llamar encéfalo o no? No, 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 el encéfalo es otra estructura. El encéfalo se lo dice a todito esta estructura. A todito esto. Y tronco encefálico se lo dice a estito nomás. Y cerebro se lo dice a estas dos estructuras que lo tenemos aquí. O sea, estamos involucrando al hemisferio cerebral y al diencéfalo. Para decir esto, cerebro. Para decir tronco encefálico, es esas tres estructuras. Y para decir cerebelo, solamente es de adquisites de atrasito, cerebelo. Para decir encéfalo, se lo está seleccionando o se lo está englobando a todas las estructuras que puede abarcar dentro de la cavidad craneal. Eso sería. Gracias, Auxi. Ya, está bien. Voy a gozar. Y voy a ir a la clase correspondiente. Ya, seguimos. Ahora, ¿qué más tengo que hablar? Con respecto a este gráfico que aquí están viendo, les dije, no me está cara exocrañal, aunque no les voy a decir la división, pero sí les voy a mencionar que también se lo divide. Porción anterior o piso anterior. Porción anterior, porción media y la porción posterior. Lo más característico de estas porciones, ¿qué es? La porción anterior. Porque esta porción anterior se va a tomar articulación, mejor es que les diga articulación para entenderlo, con los huesos de la cara. Con los huesos de la cara se está viniendo articular esta porción anterior de la cara exocrañal. Ahora sí, ¿de todo eso tienen alguna pregunta o no lo tienen o alguna otra pregunta para ir avanzando? No hay ninguna otra pregunta. Entonces, si no hay, avanzaremos. Luego tenemos las famosas cavidades de la cara, debería mencionarse aquí, ¿ya? Pero está bien cavidades de la cabeza también, porque aquí también está cavidades de la cabeza, ¿no? Con respecto a las cavidades de la cabeza, que lo vemos aquí, vamos a tener cuatro cavidades. Las cavidades primordiales, ¿ya? Uno, llamado la famosa cavidad orbitaria. Este es uno de los puntos más importantes. Otro, llamado el famoso fosas nasales. Otro, las famosas fosas terigoideas. Y otro, las famosas cavidad bucal. Ya, estas cuatro cavidades son las más primordiales. Vamos a ir a mencionar primero la primera cavidad en la próxima diapositiva. Pero si lo tienen impreso, usen solamente este segmentito. Ya, usen solamente este segmentito si lo tienen en el texto, ¿ya? Pero en la otra, le voy a hacer un poco más descriptivo para que se logre entender. Para que escriba más que todo, ¿ya? Tenemos esta, la famosa cavidad orbitaria. Esta cavidad orbitaria siempre es esta formita. ¿No ven? Y aquí al medio vas a tener las famosas fosas nasales. O las cavidades de las fosas nasales. ¿Está bien eso? Fosas nasales. ¿No ven? Y aquí vas a tener cavidad orbitaria. Cavidad orbitaria. Las cavidades orbitaria, aparte de hacerte los espíritu, va a presentar paredes. De los cuales va a tener cuatro paredes. Los más importantes. Te lo estoy ensayando directo así para explicártelos, por favor. Voy a usar colores. Voy a usar los de color rojo, que voy a hablar de la pared interna. Ya, así siempre se lo voy a colocar. Pared interna. Esto más que todo para que me logren entender. Esto no está en el texto, pero sí está hablando en todos esos huesitos de la cabeza. Ya, en todito los huesitos de la cabeza. Así, en ciertos trayectos. Si se les dice pared externa, su pared interna, pared superior. Siempre se los habla. Ya, con respecto a la pared interna, va a estar conformado primeramente por esta apófisis. ¿Qué se llama esa apófisis? La famosa apófisis ascendente. ¿No ven? Esta es la apófisis ascendente. ¿De qué hueso es? Del hueso maxilar superior. ¿Y de qué borde del maxilar superior? Del borde superior del maxilar superior. Pero solamente te lo estoy colocando así, para recordar. Ustedes ya dominan qué son bordes, ¿ya? Luego tengo otra estructura ósea, conocida como el hueso unguis. El hueso unguis es estito, que aquí estoy representándoselo. ¿Ya? Luego, ¿qué más tenemos? Otra estructura. Tenemos aquí, conocida como la famosa, masas laterales. ¿De qué hueso? Del hueso etmoides. Ustedes ya lo dominan las caras, las porciones. Sí, no, ¿eh? A ver, haremos un recordatorio. Más que todo, siempre caridad es lo que yo hago. Es para recordar. Porque en próximos, como les dije, en el día lunes, los próximos temas va a ser otro temario. Eso les digo. Con respecto al maxilar superior, tiene esta formita, ¿no ve? Ahora va a tener dos caras. Cara externa, cara interna. ¿No ve? La cara interna, cara externa. Va a tener bordes. Borde superior, borde posterior, borde inferior y borde anterior. El borde superior es donde se presenta la famosa apófisis ascendente. Genial. ¿No ve? Luego vamos a hablar del hueso unguis. El hueso unguis tiene esta formita también. Y va a tener dos caras. Una cara interna y otra cara externa. La cara externa es el que está formando parte de la pared interna de la cavidad orbitaria. ¿Ya? Ahora, otra cosita más, va a presentar una crestita. Aquí estamos viéndole esta crestita. Y en el dibujo del texto, este dibujo también se lo usa. Esta crestita se lo llama la cresta lagrimal. ¿Ya? Eso me he olvidado decirles, pero es la cresta lagrimal que se encuentra en el hueso unguis, en su cara externa. ¿Ya? Seguimos avanzando. Hay veces solamente ese espacio con la niña. Y déjense nomás. No le estoy diciendo memoricen. Y déjense nomás. Estamos hablando del hueso unguis. Hueso unguis también llamado como hueso lagrimal. Por ende va a tener cara externa, cara interna. Y la cara externa presenta su cresta. Por eso se lo dice cresta lagrimal, como su mismo nombre. Luego vamos a tener las masas laterales del etmoides. ¿Y qué formita tiene esas masas laterales del etmoides? Esta formita. ¿No me? Y va a tener diferentes caras. Una cara que son las famosas caras internas. Estos son cara interna, correspondiente. Luego vamos a tener estas caras de aquí, conocidas como las famosas cara externa. Las caras internas. ¿Por qué es importante? Porque se insertan los famosos cornetes. Y dos cornetes. Cornete superior y el famoso cornete medio. Mientras que la cara externa está formando parte de la pared interna. Ya. Un ratito, por favor. Me da unos minutitos. Voy a salir. Voy a hacer esta pared de aquí al lado. Conocida como la famosa pared. Externa. Esta pared externa está conformada por dos huesos. Ya. Lo más importante. Un hueso conocido como el hueso esfenoides. Y el otro hueso conocido como el hueso sigomático. Ya. El hueso esfenoides. ¿Se acuerdan que va a presentar nueve alas? Aparte, a ver cómo van a describir. ¿Cuáles son las partes? Tiene un cuerpo. Tiene ala menor. Tiene ala mayor. Y va a presentar una apófisis conocida como las apófisis terigoides. ¿Va a ver? Las alas mayor va a tener tres caras. Una cara conocida como la cara anterior. Otra cara externa. Y otra cara posterior. La cara anterior. ¿Dónde está formando parte? Está formando parte en la cavidad orbitaria. La cara externa. ¿Dónde está formando parte? En la superficie externa. O más que todo, esta cara externa se lo conoce como la cara exocranial. ¿Ya? Porque es externamente. Y la cara posterior es conocida como la cara endocranial. ¿Por qué endocranial? Porque está mirando al famoso piso medio de la famosa base del cráneo. Eso más que todo. ¿Ya? Este hueso espenoide, ya lo hemos visto. Alas mayores. Las alas mayores tienen una cara anterior. O también conocida como orbitaria. ¿Por qué se lo dice orbitaria? Porque está relacionado con la cavidad orbitaria. Y es esta ala mayor que aquí lo estoy viéndole. Que está formando parte de la pared externa. ¿Ya? Luego tengo el otro hueso conocido como el hueso sigomático. El hueso sigomático tenía dos caras, ¿no? Una cara externa. Y otra cara interna. Con respecto a su cara externa. Es más que todo superficial. O sea, hacia la fascia. Cuando ustedes escuchen fascia, siempre es la cara. A eso se refiere. Mientras que la cara interna está formando parte o se está relacionando con la cavidad orbitaria. Y esto lo estoy viéndole aquí. Esecito nomás. ¿Ya? Está genial. Estoy. Luego lo haré con moradito. ¿Ya? Este moradito me voy a representar a su pared superior. Y su pared superior está representado netamente con un hueso conocido como el hueso frontal. ¿No me? Si se dan cuenta con el hueso frontal, se está delusionando su pared superior. Pero el hueso frontal tenía tres caras. Una cara conocida como la cara anterior. Otra cara, la cara inferior. Y otra cara, la cara posterior. Esta cara inferior es el que va a presentar las famosas fosas orbitarias. ¿No me? Las fosas orbitarias. Y más lateralmente va a presentar una fosita conocida como la famosa fosita lagrimal. Donde se aloja la glándula lagrimal. Esto es en la cara inferior. En ahí es donde estamos encontrando estas fosas orbitarias. En la fosita lagrimal. ¿Ya? Esecito sería con respecto a su pared superior. Y con respecto a su pared inferior, verdecito le puedo mencionar, netamente su pared inferior está representado en mayor extensión por el famoso maxilar superior. ¿Ya? Este maxilar superior va a presentar el borde relacionado con la cavidad orbitaria en el famoso borde superior. ¿Ya? O sea, en este borde superior que aquí lo presentamos, va a tener en su porción posterior una superficie que va a formar parte de la cavidad orbitaria. Y es esto más que todo. Lo que más que todo se lo puedo representar. que está formando parte de la pared inferior de la cavidad orbitaria. ¿Tuvieran algunas preguntas aquí? ¿Lograron entender sí o no? ¿Puedo volver a explicar la pared externa? Ya, la pared. Ya voy a volverlo a hacer la pared externa. A ver, ¿cómo le hago? ¿Le hago eso? A ver, a ver. Un momentito. Vamos aquí. Les voy a dibujar. Aquí mismo le voy a hacer. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta, chiquitito voy a dibujar, el famoso cuerpo. El cuerpo. Luego vas a tener las alas menores. Luego vas a tener las alas mayores. Estas alas mayores. Luego vas a tener las apófisis terigoides. ¿No ven? Ahora, con respecto a estas caras externas, no, bueno, a estas alas mayores que lo estoy viéndole aquí, va a presentar tres caras. ¿Ya? Una cara que está mirando hacia adelante. ¿Ya? Esa va a ser la cara anterior. Otra cara que está mirando hacia afuera. Esto va a ser la cara externa. Y otra cara que está mirando hacia adentro, o más que todo, hacia la base de cráneo, es la cara posterior. ¿Ya? O también le pueden decir a esta posterior como la cara interna. Aquí te lo puede colocar. O interna. ¿No ven? ¿Por qué interna? Porque está mirando a la famosa base del cráneo. ¿Por qué externa? Porque está formando parte, o ya no está formando parte de la base de cráneo, sino está formando parte de la superficie externa del cráneo. Y cara anterior o orbitaria, también su otro nombre es orbitaria, está formando parte de la cavidad orbitaria. Ese cito más, lo que más que todo se lo tuviera que decir con respecto a este hueso espenoide. Con respecto a este hueso cigomático, este hueso cigomático tiene bordes, ángulos y caras. ¿No ven? Caras, aquí caras, bordes y ángulos. De los cuales las dos caras primordiales son cara externa y cara interna. Los bordes, ántero superior, ántero inferior, póstero superior y póstero inferior. Los ángulos son superior, inferior, anterior y posterior. Del hueso cigomático, siempre hagan diferencia, como estarían teniendo la famosa burro, brujo, la correspondiente, ¿no ven? El sur, el norte, el este y el oeste. Más o menos eso es más que todo el gráfico, ¿no? Este es al devesa, este es oeste y este es este. Ya. Eso sería lo más ideal. Y relacionarse siempre, estos son los ángulos del cigomático, los bordes, estos, y las caras, externa e interna. La cara externa está formando parte de la superficie externa de la cara, mientras que la cara interna está formando parte de la cavidad orbital. Eso es más que todo lo que les tuviera que decir. con respecto a esta pared externa. ¿Se logró entender o no? ¿Qué dicen? ¿Lograron entender? Sí, Auxi, por mi parte sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Lograron entender? Auxi, una pregunta. Dime. ¿Y las alas menores de los senoides forman parte de la cavidad orbital? ¿Las alas menores de los huesos senoides? No. Mejor les voy a decir no. En eso no les voy a decir complicar. No. ¿Ya? ¿Por qué les voy a decir no? Porque las caras, para las alas menores, lo más representativo es su agujero, sus dos caras, la cara superior mirando al piso o a la base del cráneo y la cara inferior formando la famosa escotadura o más que todo hendidura esfenoide, se lo conoce. Eso sí les voy a decir, pero el otro término de formar parte de la cara, por el momento no les voy a decir. ¿Ya? Cuando al año estén en primero, ahí sí les voy a plantar, tatatata, se los voy a detallar uno por uno y eso medita, se los da. ¿Ya? ¿Lograron entender hasta aquí todo? Sí, ya está bien. Ahora, voy a hacer con otro colorcito más. ¿Qué colorcito? Celestito estaría bien. ¿Ya? Para hacérselos. Vamos a presentar algunos orificios y aquí en la imagen están viéndole estos orificios. Miren, este orificio de aquí se lo va a conocer como el famoso agujero óptico. ¿Ya? Agujero óptico. Por este agujero óptico va a pasar dos estructuras. Un nervio y una arteria. El nervio se lo llama nervio óptico. Y la arteria se lo llama la arteria optálmica. ¿Ya? Optálmica. Así se lo llama. Eso entiéndanlo biencito. Por el agujero óptico está pasando la arteria optálmica. Y el famoso nervio óptico. ¿Ya? Mientras, por esta otra estructura conocida aquí como la famosa hendidura esfenoidal. Esto se lo llama la famosa hendidura esfenoidal. ¿Ya? Por esta hendidura esfenoidal está pasando la famosa vena óptálmica. Eso lo estoy haciendo. Pero, ¿esta hendidura esfenoidal tiene su otro nombre? Pues sí. Su otro nombre se lo llama como el famoso agujero y esto una vez me han preguntado en un examen de auxiliatura agujero orbitario superior. Así. Agujero orbitario superior y hendidura orbitaria es el mismo nombre. ¿Ya? Es el mismo. Luego tengo que tener en cuenta aquí vozándoselo para denotárselos el otro. Aquí están viéndole. ¿No me? Eso se lo llama la famosa bueno, a todo eso se lo dice. Eso se lo dice la famosa hendidura a esto lo voy a poner hendidura esfenomaxilar y ustedes me van a hacer referencia porque se dice esfenomaxilar. Esfeno deriva de las alas mayores de los esfenoides porque las alas mayores están formando parte de los esfenoides por eso se los pone esfeno y maxilar se está relacionando con la otra estructura el maxilar superior por eso se lo pone hendidura esfenomaxilar ¿ya? O también conocido como el famoso agujero orbitario inferior es eso estos tres nombrecitos traten de aprendérselos ¿ya? por favor estos traten de aprendérselos netamente ¿ya? Eso no más sería con respecto a la cavidad orbitaria todos entendieron ¿no? ¿o tuvieran alguna pregunta alguna duda? nada ¿no me? ya voy a hacerse voy a hacerse los casos que no hay ninguna pregunta ya ahora vamos a hacer la famosa otra cara conocida la otra cavidad y aquí lo tenemos la cavidad orbitaria ya la hemos hecho vamos a hacer esta otra cavidad ya aunque sea lo pueden usar todo este serpentito conocida como las famosas fosas nasales ahora medir al otro dibujito ¿ya? para hacérselos por encima de aquisitos debemos tener en cuenta esta formita mejor es que lo entiendan ahora porque en sentido ¿qué se llama esta? sentido de la olfación igual se vuelve a repetir en aparato respiratorio igual se vuelve a repetir pero en esos sentidos ya son más complejos o sea más complejo te lo da ¿ya? en sentidos respiratorios igual más complejos las funciones la nariz las narinas las cuanas que son así más complicado te lo dan mientras mejor es que entiendas en esto si no está en el texto pero esto es más que todo con los demás temas para complementar por eso ya hemos avanzado huesos de la cara ya hemos avanzado huesos del cráneo más que todo para recordar siempre que se los hago esto con respecto a la cavidad bueno a las fosas nasales vamos a presentar seis paredes ¿ya? de los cuales dos paredes aquí no le voy a hablar una pared es conocida como la pared anterior y otra pared conocida como la pared posterior con respecto a la pared anterior más que todo me voy a representar a este huesito de aquí ¿qué se llama este huesito? los famosos huesos propios de la nariz estos huesos propios de la nariz tenía dos caras una cara anterior y una cara posterior la cara anterior está formando parte hacia la cara mientras que la cara posterior está formando parte hacia las fosas nasales luego tengo la pared posterior esta pared posterior más que todo está representado por el cuerpo del hueso espenoides y por las famosas cuanas ¿ya? más que todo la pared posterior te la voy a colocar como cuanas mamás ¿ya? las cuanas solamente es un espacio un espacio que va a pasar de las fosas nasales hacia la faringe y tal vez me dicen ¿qué son las faringes? tal vez me preguntan ¿no? las faringes así es más que todo aquí tienes las fosas nasales la cavidad bucal y aquí atrás y en forma de embudo tienes una estructura conocida como la faringe ¿ya? y por último vas a tener aquí el famoso aparato de la formación conocida como la laringe ¿ya? para hacerse los sauritas de acuerdo la laringe es esta manzanita que aquí lo tienen ¿ya? la manzana de Adán esa manzana de Adán se encuentra en la laringe mientras que en la faringe más que todo es la estructura que se encuentra por atrás de las fosas nasales y de la cavidad bucal ¿ya? aquí vas a tener digamos tu boca aquí vas a tener tu nariz ¿no ven? y en la parte más posterior tienes a la faringe ese es lo que tienen que entender ¿ya? ahora el paso de fosas nasales hacia la faringe o sea el límite de la delimitación o de deselación es estas estructuras conocidas como las famosas cuanas ¿ya? ahora sí vamos a ver con respecto sigue a hablar de las demás paredes ¿ya? voy a hacer de colorcitos igual tengo la pared externa ya primero lo voy a hablar de la pared externa esta pared externa me voy a presentar esta imagen más que todo la pared externa está presentando las famosas primerito voy a hablar de estas conocidas como las famosas masas laterales ¿no ven? las famosas masas laterales ¿de qué hueso? del etmoides y estas masas laterales presentaban estos dos cornetes ¿cuáles son los cornetes? el cornetes superior y el famoso cornetes medio esos se encuentran en las masas laterales del etmoides pero no solamente puedo hablar de esto también puedo hablar de un huesito que se encuentra por delante ¿qué se llama ese hueso? hueso unguis el hueso unguis también está formando parte por medio de su cara interna por eso lo habla cara interna cara externa el hueso unguis la cara interna está formando parte de las fosas nasales de su pared externa ¿qué más tenemos? tenemos a todo un hueso así en gran medida ¿qué se llama ese hueso en gran medida? se le llama el famoso hueso maxilar superior ¿ya? el famoso hueso maxilar superior en gran medida luego vamos a presentar un cornete más ¿qué se llama este cornete? el famoso cornete inferior ¿no? este cornete inferior tiene dos caras una cara ¿qué se llama esta cara? externa y otra cara interna interna y la otra es externa la cara externa es el que está formando parte de las fosas nasales mientras que la cara interna está formando parte no, no, no así ves alto, alto voy a seguir la recita la cara externa está formando parte de los famosos meatos mientras que la cara interna está formando de las fosas nasales ¿no me ven? ¿o no se acuerdan de qué son los meatos? ¿se acuerdan qué son los meatos? los meatos son solamente los espacios que están formando entre la cara externa de un cornete ¿no me ven? a ver podemos volver a la teoría positiva aquí estoy hablando de ¿qué se llama este hueso? de la etmoides y de los cuales vamos a tener los cornetes superior y medio estos cornetes dos caras cara externa y cara interna ¿no me? bueno a través cara interna es esto porque está mirando la línea media se está acercando y esto la cara externa la cara externa está formando parte o está viniendo a delimitar los famosos espacios llamados meatos los meatos están formando la cara externa de los cornetes dependiendo a qué cornetes estamos hablando ahorita estamos hablando del cornete inferior ¿qué meato va a ser? meato inferior ¿no me? ese sí es lo que hay que entender ¿qué más vamos a tener? tenemos un huesito aquí atrasito en la parte más posterior que va a presentar ¿qué se llama esto? la cresta conchal ¿no me? ¿qué se llama esto? se le llama el hueso palatino y el hueso palatino en su lámina vertical ¿ya? porque el palatino tiene esta formita por ende vamos a tener lámina vertical y lámina horizontal necesito lo que más te lo tuviera que dar estas estructuras son las que vamos a formar la pared externa pareciera hartos nombrecitos pero no es hartos nombrecitos es poquitito nomás solamente es de recordar ¿ya? luego tengo que hablar de esta pared conocida como la pared interna y aquí a los dos les estoy resaltando así en uno te lo voy a hacer es esto la pared interna este dibujito corresponde hacia la pared interna ¿ya? de los cuales está conformado por dos huesos y un cartílago ¿qué se llama este hueso? ¿o qué se llama esta estructura? se lo llama la famosa lámina perpendicular perteneciente ¿a qué hueso? al etmoides ¿no me? eso más que todo el etmoides tiene siempre lámina horizontal lámina vertical su lámina vertical la porción inferior esta porción inferior de aquí se lo llama lámina perpendicular el otro hueso que está formando parte de la pared interna se lo llama el hueso bómer y aquí va a presentar un cartílago más se lo va a conocer como el cartílago del tabique nasal ahora también se lo dice esta pared interna miren este segmentito de aquí como es internamente también se lo dice tabique nasal también lleva ese nombre ¿ya? ¿tabique qué es? el tabique es el que nos va a dividir en dos en dos espacios o sea nos puede dividir digamos bueno como si fuera una pared aquí tengo mi cuarto ¿qué tal si puede haber una pared aquí en el medio que me divida mi cuarto en un lado izquierdo o un lado derecho ¿no ve? de los cuales esta pared nosotros la vamos a considerar como si fuera un tabique ese es el sitio lo más entendible ese es el sitio nomás con respecto a la pared interna ¿ya? ahora voy a hablar de otra pared conocida con color verdecito la pared inferior ¿ya? esta pared inferior más que todo va a ser representado por dos estructuras o más que todo dos estructuras anatómicas tenemos que tener en cuenta aquí una lámina más que todo una apófisis eso sí sería conocida como la famosa apófisis palatina palatina y la otra estructura conocida como la famosa lámina horizontal ¿ya? la famosa lámina horizontal ¿esta lámina horizontal de qué hueso? del palatino ¿y esta pared palatina de qué hueso? del maxilar superior ¿no ve? pero en qué cara se encuentra la apófisis palatina en su cara interna eso solamente estamos recordando aunque solamente lo tuviera que usar y yo les tuviera que decir la apófisis palatina pertenece al maxilar superior la lámina horizontal al hueso palatino está bien hasta ahí ¿qué otra pared más nos falta? la pared superior ¿no ve? ¿qué color puede usar? moradito la pared superior correspondiente a que es divita más que todo está representado por una lámina que es perforada ¿qué le conocemos eso? con la famosa lámina cribosa ¿de qué hueso? del etmoides de este hueso etmoides es la famosa lámina cribosa ¿ya? y eso pertenece netamente a esta pared conocida como la pared superior ¿tubieran alguna pregunta o duda con respecto a las arcafosas nasales? ¿lograron entender todo? ¿o no lograron entender? dígame en qué parte para volverles a explicar preguntas, dudas hasta aquí nada seguros ¿se logró entender con respecto a las arcafosas nasales? a ver entiendo bueno votación pongan la votación correspondiente ¿si entendieron? sí pongan pongan por favor vamos pongan la votación nada votación ¿sabes? no no ya pues voten estamos 24 personas ya entre las personas que están activas 75% por lo menos 4 personas no lograron entender 14 sí bueno para esos 4 les voy a decir intentamos nomás más que todo como las fosas nasales como si fuera un cubito esito más que todo como si fuera un cubito ¿ya? y de los cuales voy a hablar o sea cada fosa nasal esta es una fosa nasal ¿qué lado es? derecho este lado fosa nasal izquierda va a tener diferentes paredes una pared que es conocida como la pared anterior otra pared de atrás que va a ser conocida como la pared posterior luego vamos a tener otras 4 paredes ahora decían estas paredes de lo que he desarrollado de aquí arriba pared superior de aquí al lado o más que todo de la parte interna la pared interna de la parte externa pared externa y de abajo pared inferior ¿ya? pared externa pared interna pared superior pared inferior pared anterior pared posterior ahora la pared superior representada de color lila que está conformada nuevamente o está representada por la famosa lámina cribosa ¿no ve? y la pared ¿cómo le diría? la pared inferior representada de color verde porque está formada por la famosa pospalatina y la lámina horizontal estas dos estructuras óseas de los huesos de la cara están formando parte de la pared inferior y al recordar a pospalatina ¿de qué hueso? del maxilar superior lámina horizontal del palatino luego tengo otras paredes conocidas como la pared externa interna tal vez los más complicados la pared externa conformada netamente por todos los huesos que son pares bueno con mayoría de los huesos excepcionando el hueso cornet ¿no? ¿qué se llama este hueso? hueso sigomático excepcionando el hueso sigomático y con mayoría del hueso pares de la cara está conformándole lo miran al palatino el palatino por su lámina vertical lo miran al unguis el unguis por su cara interna lo miran al maxilar superior el maxilar superior por su cara interna lo miran al cornete inferior este cornete inferior por su cara interna interna luego vamos a tener un hueso de la cabeza bueno del cráneo correspondiente llamado el hueso etumoides y este hueso etumoides va a tener más que todo las famosas masas laterales y las masas laterales en la anterior depositiva de troce de página en aquí estas masas laterales tienen dos caras las dos caras más importantes son seis caras pero dos caras las más importantes una cara externa que está mirando a la cavidad orbitaria y una cara interna que está mirando a las fosas nasales esta cara interna es la que estamos viéndole en la próxima depositiva ya en aquí estamos viéndole esta cara interna y en su cara interna se van a venir a implementar los famosos cornetes un cornete superior y un cornete medio eso nomás sería con respecto a su parete externa con respecto a su parete interna más que todo conocida como el famoso tabique nasal lo de negrito está conformado por una lámina llamada la lámina perpendicular y está conformado por un hueso conocido como el hueso bómer ya y luego vamos a tener más que en cuenta un cartílago conocido como el cartílago del tabique nasal nada más eso ya ese sitio a donde me se fiel ahora sí sí se ha logrado entender yo supongo y vamos a ir a ver las otras dos cavidades aquí tenemos la famosa fosa térigo maxilar la famosa fosa térigo maxilar primero voy a desarrollar de dónde viene térigo deriva de un apófisis conocida como la famosa apófisis térigoides y maxilar deriva de un hueso conocido como el maxilar superior y ahora aquí cuál sería ese dibujito es esta estructura que aquí estoy pintándolo de negrito a eso me refiero con respecto a fosa térigo maxilar está formando parte el borde posterior del maxilar superior y las apósterigoides más que todo entiendanlo esta fosa térigo maxilar conformado por el maxilar superior y las apófisis térigoides estos dos como estaban viéndole aquí de negrito se los he resaltado porque de adelante es el maxilar superior y de atrás es la famosa apófisis térigoides entiéndanlo eso genial luego vamos a ver la otra cavidad conocida como la famosa cavidad bucal esta cavidad bucal igual en forma de un cubito voy a hacer pero ya no voy a desarrollar aquí más que todo en forma de un cubito porque todo tiene sentido lo más importante es que la pared inferior pared inferior de la cavidad bucal no está conformado por hueso pero sí está conformado por músculo ya pero entiéndanlo la pared inferior no hueso mejor si así no está conformado por hueso y la pared superior que es representado esto la pared superior es conocida como la famosa que les dije que les dije bóveda palatina bóveda palatina eso lo voy a tener la famosa bóveda palatina está conformada a su pared superior a su pared inferior no está conformada por hueso mientras que la pared anterior la pared esta sería la pared anterior las paredes laterales está conformado por los dientes por las famosas arcadas dentarias del maxilar superior sería la arcada dentaria superior y del maxilar inferior la arcada dentaria del interior del maxilar inferior eso no más sería la conformación lograron entender hasta aquí sí o no qué dicen ya con el cito sería toda una explicación toda una explicación de de huesos del tema número tres tres